No puedo empezar el día sin mirarte No puedo empezar el día sin tocarte Y por favor, no, no me desprecies Porque tú, porque tú, tú me enloqueces Mujer, mujer divina, yo te deseo Por ser tú, mi pasión, todo mi mal Mira, si tú no quieres que yo te bese Entonces, empezaré a divagar No quiero que tú te culpes Por mis desplantes Más nunca tú me quisiste alborotar Tan solo porque me diste Un poquitito de tu amistad Yo fui quien no pensó en la realidad Mujer, mujer divina, yo te deseo Por ser tú, mi pasión, todo mi mal Mira, si tú no quieres que yo te bese Entonces, empezaré a divagar Ablar ert ¡Gracias!